Tras reconocer que el año 2016 ha sido importante en la lucha contra la erradicación de la violencia contra las michoacanas al declararse la alerta de género en junio pasado, el grupo parlamentario del PAN, en voz de la diputada Andrea Villanueva Cano, instó a fortalecer esta labor, con la inclusión de especialistas y asociaciones enfocadas al tema en la creación de las campañas sociales que impulsa el gobierno estatal. Lo anterior con el fin de que se puede emitir un mensaje de concientización más contundente y efectivo para la población michoacana, ya que, aunque las medidas en materia de seguridad pública son necesarias, se requiere que a la par se trabaje en materia social. Villanueva Cano explicó que algunos medios de comunicación legitiman la violencia contra las mujeres al justificar de manera indirecta la muerte de las víctimas, ya sea por su profesión o por las circunstancias, muchas veces imprecisas, en las que se dieron estos crímenes de odio. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la CDH reporta 50 homicidios de mujeres en lo que va del año. La PGJE reconoció seis feminicidios, y asociaciones civiles como Humanas sin Violencia han detectado alrededor de 117 casos de asesinatos en Michoacán en este 2016. Por lo anterior, la legisladora del PAN destacó la urgente necesidad de contar con estadísticas más confiables de la mano de mediciones más apropiadas de violencia física y sexual dentro y fuera del hogar, sincronizando las denuncias que lleguen a instancias de seguridad con los casos que se registran en instituciones de salud, incluido los certificados de defunción con los que cuenta el Inegi para concentrarlos en un solo banco de datos. Finalizó.